¿Qué tal mi gente bonita? Nosotros somos sus amigos del sensacional grupo Atracción. Y estamos, estamos en nuestro lugar de ensayo y pues bueno, vamos a presentarles más adelantito una bonita canción que estamos preparando para los escenarios, hombre, y para toda esa gente bonita que nos escucha desde muy lejos, hombre, desde Estados Unidos que andan allá en la Unión Americana chambeando duro, a toda la raza que anda en la Ciudad de México y sus alrededores, a todos los que nos escuchan también de allá de Guadalajara, de Querétaro, de Guadalajara, 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 y bueno, aquí de nuestro bonito municipio de Tlacomolco y a toda esa raza bonita de San Pedro del Rosario que nos ha estado manifestando su apoyo con sus vistos ahí en las redes sociales, sus likes y sus dislikes también valen, compadre. Bueno, vamos a presentarles con una bonita canción que van a estar escuchando más adelante en los escenarios con el sensacional grupo Atracción. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!